Conéctate, ve, crece y sirve Conéctate, ve, crece y sirve Relación, manurece amor Esa es la visión Conéctate, ve, crece y sirve He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer No me detendré jamás Quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer No me detendré jamás No me detendré jamás No me detendré jamás No me detendré jamás Conéctate, ve, crece y sirve 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 Bien Vamos a comenzar este tiempo Queridos amigos, hermanos Le damos la bienvenida A la gente que nos está viendo en Facebook Y a nuestros hermanos que están Presentes en este lugar Vamos a ponernos de pie Y vamos a Comenzar a disponer nuestra alma Nuestro corazón Para escuchar la palabra de Dios Para adorarle Para bendecir su nombre Así que cierre sus ojos Y comience a decirle Señor Aquí estamos, aquí estamos Señor Tú eres el anhelo de nuestra vida De nuestra alma, de nuestro corazón Queremos conocerte Señor Queremos adorarte Tú eres digno de gloria Eres digno de alabanza No hay nadie como tú Señor Disponemos hoy nuestras almas Nuestras vidas Señor Que nuestro canto Te glorifique Que nuestra alabanza Te exalte Señor Aquí estamos Señor Toca nuestras almas Nuestros corazones Nuestra mente Nuestro espíritu Hoy estamos aquí reunidos Para adorarte Señor Para adorarte Señor Para exaltarte con todo este corazón Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor No tengo nada para ofrecer Nada que te puede sorprender Nada que te pueda sorprender Me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Putitud de rogues Me inclino ante ti Dígalo este Digno Digno Levanten sus manos Dígalo con todas sus fuerzas Digno Eternamente Digno Solo ante ti Yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada Señor Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu fragancia Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Tú eres Digno Eternamente Digno 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 Solo ante ti Digno 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 Solo ante ti Digno 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 Solo ante ti Impresionante Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Entendamente Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Tú eres digno de alabanzas Tú eres digno de gloria De honras Por eso es que estamos aquí Delante del Rey de Reyes Delante del Señor De señores Venimos a rendirnos A ti Señor A buscar tu rostro A buscar tu presencia Señor Gracias por lo que has hecho En esta semana Señor Gracias Tú has sido fiel Señor En todo aspecto Nos has bendecido Nos has sostenido Cómo no adorarte Cómo no exaltarte Señor Cómo no rendirnos Ante aquel Que nos ha mostrado Tan grande misericordia Tan grande amor Solo ante ti Solo ante ti Solo ante ti Dino Vino Eternamente Impresionante 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 Vino Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Solo ante ti Señor Tú me inclino Tú eres digno Tú eres digno Eternamente Tú eres digno Eternamente Tú eres digno Eternamente Tú eres digno Tú eres digno Señor Tú eres digno Señor Tú eres digno Que nos da un fuerte aplauso Señor Tú eres digno De la base Que rompe el poder Del pecado Su amor es fuerte Y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve al mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas La ley de gloria El Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cañaste tú Mi cruz Tu vida Viste ahí Y ahora Libre Soy Jesús Te adoro Por lo que hiciste En mí Ven Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos Conmueve al mundo Con su estruendo Y nos asombra Con maravillas Con maravillas El Rey de Majestad El Rey de Majestad Usted dígalo fuerte Gracias sublime es Perfecto es Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Careste tú Mi cruz Tu vida Viste ahí Dígalo Y ahora Y ahora Libre Soy Jesús Adoro Por lo que hiciste En mí Pino Dígalo Dígalo Perino Duyo Es el leync A la muerte Divyo Es el poder de Dios levante sus manos digno es el Cordero de Dios una vez más digno es el Cordero de Dios digno es el leite a la muerte de Dios digno es el Cordero de Dios digno, digno gracias sublime es perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tu micro tu vida viste ahí y ahora en mi beso Jesús te adoro por lo que hiciste en mí si adoramos Señor digno es el Cordero de Dios digno es el leite a la muerte de Dios digno es el Cordero de Dios digno es el leite si señor sí señor digno es el Señor digno Señor, nadie como tú, Señor. 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 Sea la llorja, sea la llorja al que está sentado. Sea la llorja, sea la llorja al que está sentado. Sea la llorja al que se entregó por nosotros en la cruz, que no escatimó ni a su propio Hijo, para venir y darnos salvación. Ahora nosotros nos unimos, Señor, a la adoración celestial. Toda la creación te adora, tus hijos te adoran, aquí estamos nosotros. Ahí donde está, hermano, con sus propias palabras, dígale, Señor, Tú eres digno, Tú eres digno, Tú eres digno de recibir alabanza, la gloria, el honor. Para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Háblanos hoy Tócanos hoy Señor Haz lo que tengas que hacer Cambia lo que tengas que cambiar Síguenos transformando Síguenos puliendo Señor Estamos Señor Jesús Gracias Señor Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Amén Amén Señor está en este lugar Amén Me gustaría Reconocer rápidamente a las personas Que nos visitan en esta mañana Por favor levanten sus Manos Levanten su mano ¿Quién nos visita el día de hoy? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Gerardo Ah tocayo Jerry Bienvenido Jerry Qué bonito nombre La verdad es que No es por nada ¿Quién nos visita? De este lado Todos de casa De este lado Bueno Omarcito Su esposita ya son de casa Bienvenidos ¿Alguien más nos visita? Ya Mano Elías Ya es de casa Lo extrañábamos Qué bueno que está con nosotros Ahí atrás Ah ok Liliana Bienvenida Liliana Dios te bendiga Un aplauso a Liliana Vale Vientos Y bueno nuestro hermano Rodrigo Allá por atrás Dios le bendiga hermano A su esposita por ahí Vale Ok Entonces vamos a darnos La bienvenida Usted sabe que En el coro de esta canción Todo el mundo salimos Y nos damos un fuerte Apretón de manos Saluden a Liliana Saluden a Rodrigo Saluden allá A Jerry Si es Rodrigo Ah Si es Rodrigo Ah Si Ah ok Es que suelo cambiar el nombre Perdón Lo rebautizo No es cierto Vale Ok Si Entonces ya sabemos Lo que tenemos que hacer Vale Es el cuatro Muy bien Sean bienvenidos a PIVNXLALPAN A todos los que nos visitan Nos da mucho gusto Tenerlos aquí en casa Y ya sabe la dinámica Para los nuevos No se preocupen Nosotros en el coro Después de cantarlo Vamos a salir a saludarnos Así que salgan de su lugar Le voy a invitar a que No se quede con su familia No voltee nada más Para frente Para atrás Salgan de su lugar Y tengamos coinonía Como hermanos Así que ayúdenme Con sus palmas No se preocupen 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 Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar, que todos pueden ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar, que todos pueden ver, 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 que todos pueden ver En gloria, en gloria, transformar soy. 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 En gloria, en gloria, transformar soy. 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 Pero todos los demás están invitadísimos el día viernes con el Pastor Romano Y el día sábado aquí en la iglesia, aquí en el auditorio vamos a tener el reloj de oración De seis de la mañana a seis de la tarde, usted puede venir a orar en el horario que usted quiera Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a buscar la presencia de Dios Dios está haciendo cosas increíbles, extraordinarias en medio de nosotros Y por la tarde, de la próxima semana tenemos un evento para adolescentes Vamos a hablar sobre la depresión y sobre la ansiedad Entonces, mande a sus chavitos, mande a sus chiquillos, a los adolescentes Vamos a tener un evento especial para ellos el próximo sábado, próximo sábado en la tarde Y después ya entramos al mes de noviembre hermanos, ya se acabó octubre, se está yendo el año de botada Acuérdense que el 2 de noviembre vamos a tener el festival de Pipnextlalpan Yo por ahí subí la imagen, estamos pidiendo que cada uno de nosotros traigamos dulces Pero sabe, me dieron otra idea, que también podemos traer juguetitos De esos juguetes que son económicos, que cuestan 20 pesos, etc. Puede traer juguetes, puede traer dulces La idea es que este 2 de noviembre también hagamos como concursos Compartamos la palabra de Dios a los pequeños de toda nuestra zona Vamos a invitar a todos los pequeños de nuestra zona Aquí les vamos a dar dulcecitos y juguetes y les vamos a compartir de la palabra de Dios Y por favor iglesia, toda la iglesia véngase para acá Vamos a compartir de la palabra de Dios Si usted ve por ahí alguien que es nuevo y no lo conoce Acerquese, comparta de la palabra de Dios Aquí vamos a nosotros a tener un sketch Aquí nosotros vamos a tener palabra de Dios Vamos a estar compartiéndoles el amor de Cristo Pero también la iglesia por allá abajo Moviéndose con todos los visitas que van a venir ese día Para compartir la palabra de Dios, vale Y bueno También iré anunciando mis hermanos el campamento de matrimonios Dijimos que era el 18, 18 y 19 Campamento de matrimonios, 18 y 19 viernes y sábado También se va a poner bien padre hermano Tiene un costo de 250 pesos Ya incluye materiales, ya incluye comida El día de ayer hermano con las chavas Por 50 pesos pudieron disfrutar todo lo que fue el evento Tuvieron materiales y aparte comimos bien sabroso Esos 50 pesos ni lo de la comida se abarcaba Así que hermanos aprovechenlo, aprovechenlo 250 por dos personas Pasaron un fin de semana con su pareja romántico Ahí en una fogatita Vale la pena ¿no? Deje ahí a los chavos con los sueños Como no sea ahí déjelos un plato Y ráptense a su esposo Ráptense a su esposa Vamos a avivar el fuego, vamos a avivar la llama ¿Vale? Bien entonces aparte de ese 18 de noviembre 18 de noviembre Sí, rápenselo No todo es trabajo, no todo es acá Estrés, hijos y todo Aparte un pedacito de tiempo 18 y 19 Para tener este campamento con nuestros hermanos de matrimonios Bien, ok mis hermanos ¿No se me pasa nada? Creo que no, ok, bien Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo Él trae la palabra de Dios para nosotros hoy Hasta que se nos hizo Siempre algo sucedía, siempre algo sucedía Bienvenido Le dejamos el lugar a nuestro hermano Rodrigo A su esposito por allá A sus pequeñitos Bendiciones, póngase de pie Dele una ofrenda de aplausos al Señor Que se oiga fuerte, fuerte, fuerte Apláudale con ganas al Rey de Gloria Que se oiga con ganas Porque si no, no te oye Es como si no vinieras En los festivales de cine Le aplauden a los directores y a los actores Es 15 minutos Y ustedes no le aplauden Dos minutos al Señor de señores Con ganas Muéstrenle su agradecimiento Su amor Dándole esta ofrenda de aplausos Fuerte, fuerte Señor, gracias por esta mañana Gracias porque nos has traído hasta aquí Nos has traído con bien Estamos aquí Tenemos aire en nuestros pulmones Señor Estamos con fe en nuestro corazón Estamos dispuestos a escucharte Gracias Padre por lo que has hecho con nosotros Hasta el día de hoy Te pedimos Señor Que hables esta mañana a nuestro corazón Que nada salga de mi boca Padre Que no venga de ti Para hablarnos a nosotros Úsame como micrófono en tus manos Esto lo digo con todo el temor santo Que podamos salir de este horario De esta mañana De estar aquí contigo Transformados y renovados En nuestro entendimiento Y en nuestra fe Le damos toda la honra Y toda la alabanza A ti Señor Jesucristo Amén Y amén Vamos a darle otra ofrenda de aplausos al Señor Y con eso pues ya te sientas Y te quedas tranqui Es para mí un honor Es para mí un honor Siempre que me invitan De alguna iglesia bautista O que me invitan De alguna iglesia metodista De cualquier otra denominación Para mí siempre es un honor Porque pues yo no puedo decir Que yo pertenezca a alguna denominación en especial Muchas veces me preguntan A veces cuando predico Yo les digo a los pastores Que yo no soy cristiano por religión Yo les digo que yo soy cristiano por definición Es decir Yo he decidido seguir a Cristo Porque Cristo me llamó Entonces Yo trato de seguirlo Trato de hacer lo que Él hace Trato de ser obediente Con lo que Él ha puesto delante de mí Y trato de ser un invitado de Él En todo lo que está a mi alcance Y en mi vida diaria Siempre trato de ser así Entonces Para mí cuando Cuando llego a ir a alguna iglesia Que es bautista O de alguna A los adventistas también me han invitado Yo digo Padre A mí me consta Y yo puedo decirles Que Genuinamente Dios está En donde Se alaba Su nombre Donde se escucha Su palabra Y donde hay un corazón Necesitado A recibir Donde hay una necesidad En el alma Donde hay una necesidad En la vida de una persona Realmente Dios Ha logrado Hacer Todos estos lugares Para que se conviertan En esos lugares A donde la gente Puede llegar Y recibir una palabra Que los comporte Que los transforme Que los alimente Y por qué no Que los haga creer Amén Yo Apenadísimo Jerry Con el Con el Con la onda De que ya venía Y que no venía Es más Yo ahorita ya ni me acuerdo Así de O sea Mi vida en el Señor Es llegar Preparar una maleta Irme al aeropuerto Subirme al avión Llegar Que vaya por mí Alguien de la iglesia Me llevan al hotel Regreso Voy a la conferencia Me regresan al hotel Al día siguiente Otra vez Y otra vez Y luego un avión Llegar a México Cambiar de maleta Y volverme a ir ¿No? Es una aventura Es una bendición Poderle servir a Dios ¿No? Para mí Para mi familia Es una bendición Estar sirviéndole al Señor No 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 hay otra cosa Que preferiríamos Estar haciendo Que estar sirviendo a Dios Entre una y otra cosa El Señor también me permite Todavía Ir A hacer alguna serie Alguna película De repente ¿No? Es como Cada vez es menos El actuar Aunque sigo actuando Y cada vez es más El salir a compartir Y el estar viendo Creo que Actores Ya hay muchos Hay demasiados Y en esta era Pues ya no hay tantos actores De verdad Pero pues ahora Hay como Mucha gente de influencia Que también actúa Y mucha gente célebre Que también se convierte Que también se convierte en actores Y pues Es una industria Es un negocio Y yo ni me siento Ni me Ni me Entrecó Porque Llamen a uno Que tiene Más seguidores Que yo en Instagram ¿No? Pues así también Les quedan sus personajes Y también así Les quedan sus chapas Pero Pero pues Por eso ya hay tanta competencia ¿No? Por eso ahorita Ya no hay alguien Que sea dominante En el mercado Porque Ha bajado tanto La calidad En general De todos los De todos los productos ¿No? Tienen mejores cámaras Tienen mejor música Tienen mejores fotógrafos Más artísticos Pero yo creo que En términos de los artistas Es decir De la gente Que tiene la responsabilidad De contar la historia Son los que ponen la cara Pues ahorita Como que No hay mucho bueno ¿No? Ese es mi sentir Creo que También vivimos En una época En donde Se nos ha complicado Mucho La pirámide Y entonces Toda la gente Abajo de la pirámide Está pedaleándole Y corriendo Y corriendo Para tratar de pasar Y de pagar las rentas Y pagar Las cuentas En su vida diaria Que Lo que necesita A veces Es Echarse una risa ¿No? La gente Que no conoce De Dios Por lo menos Ocupa su tiempo Buscando con qué Reírse Buscando con qué Distraerse Y creo que Esa es La era De este momento La era En donde Por lo menos En la industria Del entretenimiento La comedia La comedia Está aumentando Mucho ¿No? Ya no tanto Las historias Que nos hagan Refeccionar Ya no tanto Las historias Que nos hacen Reír Que nos hacen Llorar ¿No? Más bien Buscamos ser Buscan tener Comedias Que las cosas Sean Como más ligeras Para aligerar Sus cargas Y sus plazos Yo Yo pienso Que si tú Conoces a Jesús Es la mejor manera De aligerar tu canto Yo pienso Que si tú Conoces a Jesús Él realmente Vino a hacerte libre Yo creo que si tú Conoces a Jesús Genuinamente Tu corazón Se libera De todas las necesidades Que puedan Presentarse En tu vida Y Él empieza A suplir Toda cosa Cuanto te es necesaria ¿Alguien lo cree así? Y entonces Mi querido Jerry Pues esa es mi vida ¿No? Y de pronto Las fechas Se colapsan O sucede Alguna cosa Por otra Tratamos De tener así Una agenda Exacta Y precisa Pero Al mejor El cazador Se le va A la nieve Y nos ha pasado Algunas veces Que hemos tenido Que mover Alguna fecha Pero Pues gracias a Dios Desde aquel entonces Dijimos Bueno Vamos a ponerla Era en agosto ¿No? Pasamos de agosto Hasta octubre ¿No? Casi al final Estamos a la mitad De octubre ¿No? ¿Qué estamos? Mediados Ya a finales de octubre Pero Logramos Meter la fecha Y aquí estamos Para la honra Y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Amén Si me oyen Si me oyen raro Si me oyen raro Si oyen mi voz rara Es porque Estoy en un tratamiento Me están haciendo Que una muela Que está atrás Baje Para poderle hacer Una corona Porque Ya sabes No me la cuide A tiempo Cuando Cuando les habla El artista Que miren Vaya No No dejen sus Ir Para otro lado Ahora yo sigo creyendo Y sigo esperando Así Tengo esta visión En mi interior En mi espíritu Te lo digo Yo sé que un día Voy a ir A un lugar Y así Me va a tocar Ver esos milagros De que Gente sale Con muelas nuevas Amén Que me toquen Un par A mí me harían Muy feliz Y le diría Mi dentista Eh A ver si tú Puedes hacer Esta chamba Amén Y es que Es un poco Es un poco Eso Dios hace cosas Inimaginables Impensables Inexplicables Y una y otra vez Nos demuestra Que Él es Dios Y una y otra vez Nos demuestra Que no necesitamos Explicaciones En mi caso Yo necesito Muelas Como lleguen No importa ¿No? Pero Yo lo que quiero Es mis Muelas ¿No? Me tocó ser De esta generación Que Pues Crecí frente a la tele Y pues Estando frente a la tele Pues comíamos Dubalín Y comíamos Lugu Y no nos lavábamos Los dientes Y ahora Estamos sufriendo Las consecuencias De haber sido Descuidados Con nuestra dentadura ¿Verdad? Así es que Confío en Ti Señor Que un día voy a llegar A uno de esos lugares O me están haciendo milagros Y de repente Va a ser así De mira Tengo todos los dientes nuevos Amén Veo el milagro creativo Es algo muy impresionante ¿Alguien le ha tocado Verlo, presenciarlo? Levanten mis manos ¿Alguien le ha tocado Verlo, alguno? ¿Sí? ¿Qué viste tú? La que me está apuntando Violentamente Con su celular ¿Qué viste? Le das un aplauso al Señor Por ese milagro Gloria a Dios Pero ese es un milagro De sanación Y luego allá ¿Qué viste tú, hermano? Pero párate Y que se oiga fuerte Porque si no, no oí ¿Tenía qué? Gloria a Dios Hemos dado un aplauso al Señor Por lo que hizo con el amigo Espérense Pero antes de que les pregunte Cuando me refiero A un milagro creativo Es una de esas cosas Que estás en el lugar En el lugar estás Y no lo de los arcos De los pies Porque yo todavía tengo Mis dudas Con respecto a eso De estaba con el pie plano Y Dios hizo arcos En las plantas de los pies Yo tengo mis dudas Con respecto a eso Pero O sea Que hayan visto así De que Se hayan tenido que acercar A ver Por el milagro creativo Que sucedió En ese momento Está rarísimo Que el Espíritu Me esté llevando por acá Pero a lo mejor Es por algo A ver ¿Qué? Todo el costillado Gloria a Dios Démosle un aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Y tú has recibido A Cristo en tu corazón O no? ¿Ya recibiste A Cristo en tu corazón? ¿O necesitas Más prueba? Gloria A ver Tú mera Tú mera Fuerte Fuerte Porque si no Los que están en línea No nos oyen No nos oyen Ni 글 Continuar Acá Ni No Gloria, un aplauso al Señor por lo que ha hecho ahí con ellos dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gloria El diagnóstico era de dos años y ocho meses ¿Y en cuánto tiempo salió? Terminó su protocólogo y salió negativo Dos años y ocho meses, pero está negativa para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo Un aplauso al Señor Muy bien, gracias hermana Es increíble, yo una vez más Jerry volviendo a lo que estábamos haciendo Yo en algún momento, en la mañana cuando venía para acá Bueno antes de venir para acá, cuando me desperté a mi devocional Yo estoy tranquilo cuando las iglesias me invitan a compartir Y me comparten y me dicen testimonio Porque el testimonio es algo que uno siempre tiene que estar compartiendo Entonces hemos ido a dar el testimonio muchas veces Hay otras veces que los pastores nos invitan Y nos dicen, oye no, pues este es este congreso de mujeres Hay que dar una palabra para las mujeres O en lo que Dios nos usa mucho por la película Cicatrices ¿Alguien vio la película Levanta la mano Cicatrices? ¿Alguien la vio? Dios nos usa mucho en términos de poderle compartir a los matrimonios Que es un amor en el Señor Como debe de ser una relación que le agrade a Dios Nosotros compartimos muchas veces Ahora, una de las cosas que me da tranquilidad siempre cuando es lo del testimonio Pues es compartirles como sucedió mi conversión o como el Señor me llamó Pero hoy en la mañana el Señor me dio algo así como sin explicación Hay cosas que no tienen explicación La fe, por ejemplo Si queramos, empieza a fallar el micrófono Empieza como medio a fallar el micrófono Cuando tendrá pilas, se estará yendo Sin explicaciones Y cuando los médicos no tienen una explicación para decir por qué sucedió algo Dicen que pues es Dios Dicen que es una La palabra técnica que usan es eso Fue cosa de Dios Un acto de Dios Así lo dicen Pues es un acto de Dios Tal como en las aseguradoras Cuando no se pueden explicar Pues cómo es que se quedó el coche cuando estaba en medio del huracán Ni que el coche se perdió Pues es un acto de Dios Y si es un acto de Dios Pues no te pagan ¿No? Es una onda así loquísima ¿No? Una aseguradora puede decir No, pues es que fue un acto de Dios Y ya con eso Pues ya con eso no te pueden pagar Cuando deberían de pagarte el doble ¿No? Pues es que fue un acto de Dios Ahora págame el doble Y entonces ¿Cómo contar? ¿Cómo contar mi testimonio? Se ha convertido En un siempre orar a Dios Siempre pedirle a Dios Que me digan como por dónde ¿No? Como por dónde contarles Lo que Dios ha hecho en mi vida Cuando se trata del testimonio Y entonces Ahora que llego Y yo siempre que voy a una iglesia autista Sé que son muy estudiosos Que son de las personas que Que sí traen su Biblia Que sí toman nota Y de pronto yo digo Pues es que no puedo compartir Mi testimonio así Cuando voy a una iglesia Donde la gente está esperando Recibir ¿No? Está esperando recibir una palabra Y hemos estado con un montón de pastores Y nos han instruido Tenemos un cuerpo de mentores importante Que es multidenominacional ¿No? Tengo nazarenos Y tengo No denominacionales Que Dios ha asignado Que Dios me los ha acercado Para ser ese cuerpo pastoral Que me guarda a mí en oración Y que me guía por donde tenemos que ir Porque a nosotros nos toca ir a un montón de lugares ¿No? O sea nosotros Como somos gente del cuerpo Nosotros sabemos que no solamente vamos Pues a las iglesias Bonitas de De Argentina ¿No? Vamos a las de Argentina Y a las de Bolivia Y a las de Ecuador Y a donde Dios Nos envíe ¿No? Y estamos en las iglesias Donde hay 5 mil personas Y estamos en donde hay 13 mil Y estamos donde hay 8 Y estamos en medio de los maizales Y en medio de los cultivos De no me preguntes que Porque no te voy a decir Pero hemos estado A donde el Señor Nos envía Entendiendo Que lo que nosotros Estamos haciendo Es ser una herramienta Ser un instrumento Ser quizá Ese pajarito Ese ave Ese Que come aquí Vuela Y va por allá Y deja Y siembra aquí Y come allá Y nosotros no le preguntamos a Dios Por donde nos lleva Simplemente Nos dejamos llevar Y esa es una muy buena explicación Para decirles lo que yo hago ¿No? A lo que me dedico Estando Sirviendo Bueno Cuando voy a trabajar En la televisión En el cine Pues en realidad Lo único que trato es Con mi actitud Y con mi ejemplo Pues ser el reflejo De Jesús ¿No? Porque al final Ustedes Nosotros Somos Lo más visible De Jesucristo Que el mundo Va a poder ver Nosotros Somos la imagen De Jesús Y Tenemos que tener eso Como muy consciente En todo momento Y en todo momento Debemos de saber ¿Yo estoy reflejando a Jesús? ¿O no estoy reflejando a Jesús? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo Como lo hace Jesús? ¿O lo estoy haciendo Como yo quiero hacer? Porque tu forma Y la forma de Jesús No siempre son la misma Pero si tú eres humilde Y sencillo Y genuino Y eres una persona Que tienes Temor santo Seguramente El Señor Te va a usar Y te va a dejar Ser un reflejo De Amén Entonces Yo decía ¿Qué les cuento? O sea Estaba Estoy en este tour En esta gira En esta gira Que me toca hacer De cierre de año Y yo tengo una palabra Que compartir En el tour ¿No? Pero como dice Testimonio Mi querido Jerry Y obviamente Pues nosotros Aceptamos Lo que las reglas De la casa digan Pues yo pregunto ¿Queremos testimonio? ¿O queremos una palabra? Entonces Yo digo que Los que quieren testimonio Levanten su mano Levanten su mano Levanten su mano Si quieren testimonio Les cuento todo Les confieso todo Que ni a TV No te has recontado Y levanten la mano Si quieren una palabra Entonces Me salto de esa parte ¿Va? Ok Resumo Es que el testimonio No se puede resumir Es que El testimonio Es de verdad Es tan Pero tan largo Que no nos vamos De aquí Hasta que el Toluca Gane el campeonato Por cierto Yo le quiero dar Gracias a Dios Porque Ayer En el partido Del América Contra el Toluca ¿Cuántos de aquí Son americanistas Para liberarlos De una vez? Para todos los americanistas Cristianos Que están aquí En casa Y los que nos ven Desde la comodidad De su hogar A través de las redes sociales Del PIB La PAN Déjenme decirles Que hay una buena noticia Después de que Perdí el América Contra el Toluca El autor del gol Que es nada más Y nada menos Que mi carnal Jorge Torres Milo Y él es un cristiano Ejemplar Evangelista De primera línea Y Que nosotros Vemos Como Dios Te va a llevar Siempre Al escenario Más grande Que pueda existir Porque Él te va a poner A ti Y a mí En ese momento Clave Para darle la gloria La honra Y el testimonio Amén Le das un aplauso Al señor Por lo que hizo Es 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 una Una cosa Loquísima A Torres Milo Le dicen pechu Si sabías Que le dicen pechu Le dicen pechu Porque Nació Con Una Cierta Alteración En el pecho Y tiene como El pecho Un poco más grande Un pectoral La tiene más grande Que el otro Y entonces Le decían Pues ya sabes De apodo Ya sabes que Siempre te agarran De tu defecto Te agarran El apodo Y entonces Le dicen pechuga Le decían pechu Y fíjate Y fíjate Y fíjate nada más Él obviamente Es un veterano Se acerca Al final De su carrera Futbolística Porque así es El fútbol Pero Pero el gol Que metió El gol Que los Clasifica A la gran Final Pues lo metió Con el pecho Lo metió Con la pechuga Entonces yo Puedo pensar En eso Y digo Como Dios Usó Hasta eso Para manifestarse En su vida El escenario Más grande Que pueda tener Un futbolista El estadio Azteca En el momento Más clave De un futbolista Que es Una semifinal O una final Le da El gol Que va a recordar El América Siempre O sea El gol Por el cual El mejor América De todos Los tiempos El mejor América De todos Los tiempos No llegó A la final Y siempre Van a acordar El gol De pechito De pechuga De Jorge Torres Porque Dios Se encarga De hacer eso Dios se encarga De hacer Que tu vida Sea trascendente De que tu vida Sea inolvidable De que tu vida Sea increíble Amén Tú lo crees así Dale un aplauso Al Señor Si tú lo crees así Entonces Me ha tocado Estar compartiendo Durante toda esta gira Vamos a tratar De combinar Las dos A petición De mi hermana Fíjate Qué importante Es Este Y más que nada También Como para Para cumplir Con esta parte Que Dios Me puso De la explicación Yo comenzaría Siempre Por contar Mi testimonio Siempre A partir De una Pregunta Que yo leíste A mi mamá ¿Dónde está Mi papá? Trato siempre De contar Esta anécdota Porque eso Hace toda la diferencia Y entonces ¿Dónde está Mi papá? Y resulta ser Que Mi mamá Me dice Que mi papá Está en el cielo Y entonces Pues yo Soy un niño Y literal Volteo a ver al cielo Y Le digo ¿Dónde? Que no lo veo ¿No? Y entonces Me explica No, es que tu papá Se murió La puse No sé Que cara hice Que mi mamá Dijo Pero Puedes hablar Con él Cuando quieras Tú voltea al cielo Y pues habla con él Él te va a ver Él te va a escuchar Él te va a oír Ah Pero era de día Cuando le pregunté Eso Y en la noche También me oye Y me dice Sí En la noche Busca una estrellita La más bonita La que más te guste Y ahí Habla con él Entonces Desde ese momento Yo no me sentí Como un niño Que no tuviera papá O sea Yo sentía Que mi papá Vivía en la luna Pero que me oía ¿Me explico? O sea Yo sentía Que mi papá Algún día Iba a venir ¿No? O sea Que algún día Si estaba allá Ya me iba O tocar A conocerlo allá O me iba A tocar Verlo venir Que hermosa idea Piénsalo Para un niño ¿No? Y para nosotros Como creyentes Es exactamente Lo mismo Nada más que Yo con la inocencia De un niño De No sé Esa pregunta Se la hice A los tres Cuatro años No No me acuerdo La verdad Pero Pero eso Pasó ¿No? Y a partir De ese momento Yo siempre Tuve esa Tranquilidad De que Tenía un papá Que Existía Pero que Pues nada más Me oía Yo no lo podía Se acordó De mí Lo bueno Que ahí estás Porque ahí está Mi esposa Si no Imagínate Te cuento Un poquito Antes Entonces Voy a tratar De irme Un poquito Antes De De la Pregunta Mi vida No tiene No tenía Explicación Así como Cuando alguien Me preguntaba Y tu papá Pues yo le decía Mi papá Está en el cielo Y siempre Que él Les contestaba Esa pregunta Como que Los niños Hacían así Como cara De La reguilla ¿No? Ya le preguntamos Si se murió Su papá ¿No? Como que Todo el mundo sabía Lo que significaba Que tu papá Estaba en el cielo Menos yo ¿No? Y este Y Me voy un poco Más atrás Y entonces Trato de encontrar Explicaciones Pero Pero no las hay Mira Mi mamá Me concibió En pecado Mi mamá Mi mamá Fue una gran mujer No No me vayas A interpretar mal Creo que Creo que A partir No sé Estos 10 años De servicio Al señor Siempre que le cuento A la gente No pues es que Mi mamá Vivió Lo de la película Cicatrices Y yo lo viví En la casa Y entonces Como que la gente Tiene una idea De que hijo De mi mamá Como que yo Dado una mala Impresión De mi mamá Y no Mi mamá Fue una gran mujer Mi mamá Fue una mujer Que trabajó Sin Sin cansarse Mi mamá Fue una mujer Que trabajó Y nunca se quejó De trabajar Mi mamá Fue una mujer Independiente Genuinamente Independiente Nunca Le dio queja Ni a su papá Ni a su mamá Ni Ni a mi papá Que por cierto No estaba muerto Andaba de Se la saben Mi mamá También También a veces Cuento esto De que Mi mamá Nos dio un papá A mi hermano Y a mí Para que no nos peleáramos Nos dio que aquí En el nuestro De ahí nos sacó Luchita Pero En realidad Mi hermano Y yo Somos hermanos O sea Yo El hecho De que seamos hijos De diferente papá Nunca me ha dado A mí La sensación De que somos Medios hermanos Cuando mi mamá En medio de la tragedia De la vida Porque mi mamá Era muy melodramática Ya sabes Y siempre se esperan A que sea navidad Las malas noticias Es en navidad Así es que agárrense Ya faltan dos meses Entonces Siempre son en navidad Y mi mamá Me dice Tu hermano Yo estoy viendo Allá en el lado Sí mamá Mi hermano Tu hermano Sí mamá ¿Qué te pasa con mi hermano? Tu hermano No No es tu hermano ¿Cómo que no es mi hermano? ¿Cómo? Pues yo no entendía nada ¿Sabes? Era un niño muy inocente Pues es que Es tu medio hermano Y en mi imagen En mi mente Te lo digo delante de Dios Yo partí a mi hermano A la mitad Y le pregunté A mi mamá Pues cuál es la mitad Que sí es mi hermano Ya sabes No Pues que soy hijo De diferente papá Pues yo la verdad Para mí Eso no significó nada ¿No? Mi hermano Era mi hermano Y crecí con él Y vivíamos juntos Y lo amo Y lo adoro ¿No? Lo veo poco Trabaja mucho Él Yo también Pero al final Siempre que uno cuenta La historia de su vida Nunca le hace justicia A los personajes De su vida Porque como que a veces La gente se queda como Con ella No pues es que Yo siempre digo Yo Cuando era niño No No existía la palabra Bullying ¿No? Ahora es bullying Y hay libros Que ya hay todo Hay hasta leyes Gracias a Dios En el bullying Pero cuando yo era niño No existía la palabra bullying Era tu carnal mayor ¿No? Era domicilio Y no era bullying Era te tocó ser el más chiquito Ahora te aguantas ¿No? Pero entonces luego Cuento eso Y como que la gente Yo no sé si la gente cristiana Ve a mi hermano Y lo ven con cara De maltratador ¿No? Ya luego Si supieran que yo He sido el que lo ha tenido Que defender A la vuelta a la esquina Me ha tocado a mí Que lo defienda Al final No es así ¿No? Mi familia fue una familia Amorosa Muy Los 70's Fue una época loca Para la humanidad Los 80's más Entonces mi infancia Yo fui un niño en los 70's Y también en los 80's Y entonces Me tocó vivir una época De la humanidad Extraña ¿No? Pero en genuina En toda justicia Mi familia fue buena Y amorosa Ahora Dicho esto Ahora sí les cuento Lo que no le he contado Al TV Notas ¿Ok? Ya quieran Ahí va No, no, no lo grabes Y tú no me apuntes Con tu celular Ya suficiente está Que va a quedar aquí En el Pim La parte Bueno Mi mamá entonces Me consiguió en pecado Por las cosas Que ya les conté ¿No? Ya Ya ustedes Hilen Uno más uno ¿Ok? Y resulta Que Nadie se entera De que Yo vengo en camino Porque mi mamá Tiene sus ciclos normal Como por Cuatro meses O sea Por lo general Cuando una mujer Está en Procinta Pues el ciclo Se detiene Y ya Así te Pues te enteras ¿No? O sea Te enteras cuando dice Oye Pues es que no ha llegado Y entonces Pues como que no ha llegado Para unos es muy mala noticia Que no haya llegado Pero para otros Es muy buena noticia ¿No? Todo depende de Si hiciste las cosas Conforme a Dios Alegría Si no las hiciste Como a Dios Ah tristeza ¿No? Y entonces En el caso De mi mamá Pues ella estaba Normal Resulta ser Que mi papá O el que dice Que era mi papá Porque Resulta ser Que hasta las Últimas semanas De la vida De mi madre Mi madre Tuvo también La duda Tanto como yo De que si El que se ha ido De parranda Era realmente Mi papá Y entonces No tiene importancia ¿Sabes? Porque Si el que se había ido De parranda Era mi papá O era otro Que no sabemos Quién era Para mí Ya no era importante Porque yo ya tenía A mi papá Que estaba en el cielo ¿Estás conmigo? Entonces Ya para mí No tiene importancia Si soy Yunes Si soy Abel Si soy Pérez Si soy Juárez No tiene No tiene La menor importancia Porque desde el momento En que mi mamá Me dijo Tu papá Está en el cielo En ese momento Tuve a mi papá ¿Amén? Ahí te va Entonces Si se hubiera Enterado Toda la gente Alrededor Que yo venía En camino Al par de meses Al mes No estaría yo Delante De mi Aquí Amén Esa es la realidad La realidad De las cosas Es que hubieran Interrumpido Ese embarazo Y no me hubieran Dejado estar Aquí Delante Y si hoy estoy Aquí Delante De ti Es porque Dios hizo Es un milagro Y tú también Eres un milagro Porque tú y yo Tuvimos No haber estado Aquí Y aquí estamos Se les va a acabar La hora ¿Verdad? De la transmisión Pues ahí Luego le volvemos A conectar Mira Cualquier servicio Que es de menos De una hora Es una homilía Y a nosotros Nos gusta Largo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que diga El público Está aquí Como Vicente Sintra sigan Aplaudiendo Seguimos Pedicando Bueno Entonces Mi papá Era más joven Que mi mamá Mi mamá Tenía Una relación Y pues El escándalo Iba a ser tremendo Para mi mamá Para el que Se supone Que era mi Papá biológico Para el que Se supone Que era papá De mi mamá Para todos Iba a ser Un rollazo Y Dios No permitió Que mi mamá Se enterara Sino hasta El quinto mes Y en el quinto mes Pues ya Se O sea La vio como Oye Como que Estás engordando ¿No? Pues sí Estoy como Engordando Y mi mamá Tuvo Dicen que tuvo Un medio embarazo Ella decía Yo tuve un medio embarazo Porque la mitad Del embarazo Ni lo sentí Ni me enteré Ni supe Nada de nada Y para cuando Yo llegué Llegué con prisa O sea Casi que nazco En el elevador Dice mi mamá Que le dijo Al elevador Deténgase Y yo ya estaba Casi que Dejando ahí Ya llegando A este mundo Fue así Es lo que cuenta Mi mamá Entonces eso No tiene explicación Que una La medicina En ese entonces Decía Pero ¿Cómo puede Explicarse Esto? Esta mujer Estaba embarazada Y sin embargo Parecía que no Estaba embarazada Es como No tiene explicación Pero Dios Me estaba cuidando Dios estaba guardando Mi piegada Amén Así como va a guardar Mi salida Amén Porque además No fue la única vez Resulta ser Mira Yo tengo una palabra Cuando cuento esto Y está En Gálatas 1.15 Para mí La explicación Es esta ¿No? El que mi mamá Haya tenido Su periodo Normalmente Por casi cinco meses Y para mi mamá Había sido Medio embarazo No tiene explicación Pero la explicación Me llega después A través del apóstol Pablo Que dice En la carta A los Gálatas Dice Pero Cuando agradó A Dios Que me apartó Del vientre Que me apartó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia Amén El Señor Me apartó Desde el vientre De mi madre Dijo A ver A ver Si se llegan A enterar Que este chamaco Viene en camino Le va a decir La abuela Métanle el gancho Sáquenlo ¿Eh? Es así Porque además Así se acostumbraba Hace cuarenta y Yo a los dos de años Así se acostumbraba Que el gancho Que el gancho se saca Que el chamaco ¿No? Pero el Señor Me apartó Esa es La explicación ¿No? El Señor Me apartó Yo nací Yo nací Contra todo Pronóstico Un 6 de septiembre De 1975 ¿Quieren saber? Busquen en Wikipedia Ya la corrigieron Por cierto Septiembre Es el mes Que le gusta A papá A Dios Al padre Creador Le gusta septiembre Para que nazcan Sus apóstoles Sus pastores Sus evangelistas Ah Como le gusta Ese septiembre Para que De verdad Grandes hombres De la fe Que yo conozco Todos somos De septiembre Amén Digo No estoy presumiendo Ni nada Lo digo con humildad Pero tiene sentido Porque como que En diciembre Nos conciben Y nueve meses después Aquí estamos ¿No? Aquí estamos Luego De que nací Que eso ya fue Un milagro En sí La vida Se le complicó A mi mamá De una manera Tremenda 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 Se me complicó A mí También Porque Pues resulta ser Que ahí mismo En la colonia Roma Donde yo nací En el mismo Pues no era edificio Y no era vecindad No sé cómo decirle Dónde era Pero es un lugar Como de un conjunto De casas En ese mismo lugar Tres meses antes Había nacido Una niña Tres meses antes Había nacido Una niña Y cuando mi mamá Se enteró Pues que era De mi papá Pues le dijo Has muerto Para tus hijos Y es por eso Que cuando yo le pregunté A mi mamá ¿Dónde estaba mi papá? Pues dijo Pues ya no está ¿No? Porque pues mi papá Era jovencito Y pues ahí Tenía una hija Con la vecina Imagínate nomás Que vine a conocer A la hermana Muchos años después En medio De una predicación En Saltillo Vino y se apareció Y me dijo Yo soy tu hermana Yo sabía más o menos De su existencia Y no sé qué Y ahí está Y yo le dije Nuestro papá ¿Qué tal? Pero en realidad No sentí Que fuera mi hermana Te lo digo Sinceramente Porque una vez más Yo he tenido siempre Esta claridad Y esta paz Y estas manifestaciones De mi padre Que está en el cielo Que en verdad Ha sido mi papá Que me ha llevado Y que me ha guiado Y que me ha cuidado Todo este tiempo A los tres años De edad Me caí de cabeza De un segundo piso Y me fracturé El cráneo En doce partes Entonces Si se hubieran enterado Me hubieran abortado Me caí De las escaleras De cabeza Me fracturé El cráneo En doce partes Mi cuerpo rebotó Como muñeco De trapo Todo esto Frente a la vista De mi hermano Quien durante años No dijo Lo que había visto Y que había sido Un efecto Pues muy traumático Para él Mi mamá me levantó Obviamente del piso Con un charco de sangre Que salía por mi oído Me levantó Ella dice Que sin vida Dice que rápidamente Estaba frío Que rápidamente No respondía Que rápidamente Estaba así Pero Cuando ella Instintivamente Cargó a su hijo Y se salió Hacia la puerta De la entrada Iba pasando Por ahí Un compañero De su oficina Que se había estacionado Justo afuera De la casa Que justo le dijo Se cayó Mi niño Le dijo Vente Yo te llevo al hospital Se metieron En el sentido contrario Y justo en la esquina De la casa Estaba pasando Un motociclista Que lo sentuvo Porque se metieron En el sentido contrario Pero al ver A mi mamá Llena de sangre Y verme a mí Ahí dijo Espérate Y entonces El coche Que estaba Estacionado Casualmente Afuera De la casa De mi mamá Que casualmente Estaba pasando El hombre Que es compañero De mi mamá Que casualmente Estaba ahí Y todo esto Por casualidad También Que llegó La policía Que estaba En la esquina Porque también Es una gran casualidad Entonces Se convirtió En una ambulancia El coche De este señor Y me llevaron Al hospital Y justo Cuando ahí Estábamos Entrando En el hospital Dice mi mamá Cuéntame Que dije Ay Y en ese momento Entré en un coma Verás Si tú Revisas La palabra Casualidad De pasta A pasta De la Biblia No la vas a encontrar Porque la palabra Casualidad No existe Para Dios Sino que Dios Se había encargado Una vez más De librarme De la muerte Amén Le damos un aplauso A Dios Por eso Las probabilidades De que yo Sobreviviera Un accidente De que un niño De tres años Pueda sobrevivir Una fractura De ese tamaño Pues son 50 y 50 Porque como Tienes tres años Tu cráneo No está todavía Bien formado Todavía está Un poquito Suave ¿No? Pero Lo que no tienes Probabilidad Es de quedar bien La probabilidad De quedar bien O sea De no tener De no tener una secuela 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 Muy cerca Muy cerca Muy cerca de la Diana Y la primera vez Que fui al cine Fui al cine Diana Que está enfrente De la Diana Cazadora Y en ese cine Que es para mí Para la gloria Del Señor Y para nadie Vi una película Que eran unas gaviotas No habían actores Eran puras gaviotas Y música Gaviotas y música Y pues como que Mi mamá me leía Los subtítulos Y me decía Más o menos Lo que se supone Que decían Las gaviotas ¿No? Una locura Pero había una música Muy bonita De un cantante Que se llama Neil Diamond Y al final De la película Sin explicación Lloré y lloré Y lloraba Y lloraba Inconsolable Y mi mamá Volteó a verme Mientras me secaba Las mejillas Dijo Ay Mi pequeño artista Eso fue lo que me dijo Entonces Yo ni sabía Que era artista Y ni sabía Porque estaba llorando Pero pues igual Pensaron que había Una sensibilidad Ahí rara ¿No? Y la verdad es que Me tocó llegar Después al catecismo Y cuando preguntaron Que queríamos ser De grandes todos Pues yo lo primero Que dije es Yo voy a ser actor Y se me quedó Viendo la catequista Así de actor Siempre que le dices A alguien que va a ser actor Te quedas mismo así Con cara de Pues ¿Quién le gustaría ser pobre Cuando sea grande? Pero agarré Y sí Siempre dije Que iba a ser actor Antes de siquiera saber Que era ser actor Mi primera experiencia Con el cine No fue ver un actor Mi primera experiencia En el teatro Sí fue ver un actor Pero mi primera experiencia Con las artes Fue viendo unas gaviotas Fue viendo unos actores Entonces Para pronto Me escogieron Para la pastorela Así de Ay mire ese niño De pelo largo Yo tenía que usar El pelo largo Por la fractura de cráneo Ya luego se me quedó De manía Y pues Era para cubrir La cicatriz Yo tenía una cicatriz Que me corría Desde el frente De la cabeza Hasta la parte de atrás Entonces Para que no me volvieran En la escuela Y me dijeran Alcancía Y demás cosas Me tenía que Usar el peinado De queso Oaxaca Que prevaleció En mi vida ¿No? Este Y Y me quedé Con 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 esa onda Del pelo largo Entonces Me veían con el pelo largo Y decían Ay mire ese niño Ay mire Y era bien chapeado ¿No? Tú ves ahorita Mi hija Igual Yo tenía rosácea Entonces Tenía los cachetes Siempre rojos Y Ay mire Que la haga de diablito ¿No? Yo pues No entendía nada Yo decía Que sí a todo ¿No? Y Me llevan Con la catequista Y la primera vez Lo primero que te enseñan Es que reces El Padre Nuestro ¿No? Para ellos es un rezo Y es el Padre Nuestro ¿No? Para nosotros es Mateo Y es La forma en la que Dios Nos ha enseñado a hacerlo Y advierte Previo a eso Que no seamos Como los de la sinagogas Que creemos Que porque estamos repitiendo Pues Dios nos va a escuchar ¿No? O sea No lo debemos de repetir así Pero entonces Dice Dice la catequista Padre Nuestro Que estás en el cielo Y yo Volteé a ver a la catequista Y volteé a ver a todos Y dije Todos son hijos de mi papá Llegué 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 con mi hermano Y le dije a mi hermano Brother Nuestro papá es tremendo Tenemos un buen de carnales En la iglesia Y mira que eso es cierto Hasta el día de hoy Hoy yo tengo millones De hermanos en Cristo Amén Y en ese momento En mi infancia Pues yo llegué emocionado Yo ya llegaba al catecismo Porque quería ir A ver a mis hermanos ¿No? Y a mis hermanas Porque pues yo no tenía hermanas ¿No? Y entonces yo veía a las hermanas Hermana Y la abrazaba ¿No? Y decían Ay ese niño es bien ¿Quién sabe cómo? Bien encimoso ese niño ¿No? Y pues la catequista Se sacó de onda Llegué un momento En mi hijo ¿Por qué les dices Hermanos y hermanas? No tendrás vocación De sacerdote Y entonces pues yo no sabía Qué era ser sacerdote No, yo voy a ser actor Y ahora voy a ser El diablito de la pastorela Y a la hora de la hora Me lleva ella Un poco harta De que siempre estoy Con los de los hermanos Me lleva a un atrio A un lugar en la iglesia Que no era como la iglesia principal Era como un lugar aparte Y me enseña Una persona crucificada ¿No? Así Enorme ¿No? Así como la película de Marsella No pan y vino Así Casi casi Y me lleva ahí Y me dice Ese es Dios Ese es nuestro padre Lo agarré Y le dije Ay Ay Sentí un dolor En el estómago En el pecho ¿No? Además los clavos De los pies Me quedaban como Allí enfrente ¿No? Y eran como Muy grandes Entonces Me imaginé El dolor De los pies Yo antes Me clavé Una botella En la calle ¿No? Entonces Yo creo que por eso Me sentí así Porque pisé El vidrio Y una botella rota Y me hizo así Y se me clavó Por completo En el pie Y me rebanó El pie Y yo fue así De Ay Me dio ese recuerdo ¿No? Y Le dije No, espéreme Espéreme maestra Pero ese no es mi papá Le dije ¿Cómo cree? Mi papá Está vivo Mi papá vive Está en el cielo ¿Quién día va a venir por mí? O un día Yo me voy a ir con él Y la catequista Sentí así Ok Yo creo que este niño Traigan al exorcista Porque este no entiende nada Y La verdad de las cosas Hasta el día de hoy Lo digo Te lo digo del arte de Dios Para mí Fue una gran desilusión No entender Si Mi papá Era de verdad Ese papá Con el que yo hablaba Y que él me escuchaba Y que en las noches de miedo Y en las noches de terror Y del terror No de que se me fuera a padecer El coco Ni nada Sino Del terror De que mi mamá Vivió una relación Una relación muy violenta En casa Y cuando te toca crecer En medio de dos personas Que se están agrediendo De esa manera Es un terror Es una cosa Muy angustiosa Es lo peor Lo peor que le puede pasar A alguien Ver que a su mamá Le peguen Ver que a su mamá Le salga sangre Ver que su mamá Tenga un ojo morado ¿No? Mi hermano y yo Nos volvimos En expertos Catadores De sirenas Ya sabíamos Reconocer La sirena De la ambulancia Y la sirena De la policía Si llegaba De la ambulancia Pues mi mamá Perdió Si llegaba De la policía Pues ganó Mi jefa ¿No? Pero Pero es Terrible ¿No? Entonces La catequista Quiso Hablar con mi mamá Y Pues Fue la primera vez Que una maestra Mandó llamar A mi mamá Y Qué raro Que fuera De la iglesia ¿No? No fue la maestra De la escuela Pero era la maestra De la iglesia Ya luego Se convirtió En costumbre Y le hablaban De todas las escuelas Para que era Hablar con ella Y al final La llamó Y le dijo No, pues que Mi hijo es muy sensible Y pues Su papá se murió Y Ya le hacen La explicación Y se cayó Y se fracturó El cráneo Entonces Ya después Cuando les decían La explicación De que se fracturó El cráneo Ya me trataban Así como Con gelatina Y juguito ¿No? Al min Y con el tema Y con el tema De mi papá Aunque la catequista Ya sabía la verdad Y No sé cómo fue La onda con la catequista Que un día Le dije Mira, mi papá Está vivo Es más Está tan vivo Que la bicicleta Que le pedí Ya me la traje O no Y en la mañana Era domingo Me levanté Por la mañana Y la bicicleta Que yo quería Estaba en mi casa Mi mamá me dijo Oye, esa bicicleta Le dije Pues no sé Aquí estaba Pero es la bicicleta Que yo quería Y mi hermano Se levanta así En la mañana Y dice ¿Qué es? Esa no es la bicicleta Del ratón Y le digo Sí, es la bicicleta Del ratón ¿Te la robaste O qué? ¿Te la trajiste? No Estaba aquí Aquí estaba Era la bicicleta Que yo quería La del ratón No quería la bicicleta De nadie más No quería una bicicleta Nueva Yo quería la del ratón Porque él era El único niño De toda la cuadra Que tenía una bicicleta Que tenía un tanque De gasolina Y que tenía El asiento largo Y que además Si le ponías Un frutzi En la llanta Sonaba como motocicleta Entonces Yo ya tenía Mi motocicleta Yo quería La bicicleta Del ratón Y la bicicleta Del ratón Estaba ahí En mi casa Y ahí aparece La nana Julia La señora Julia Que era la que nos cuidaba Y dice Yo le subí la bicicleta En la mañana Porque vino su tío A dejar la bicicleta Que él se la compró Al ratón Que para Rodrigo Es en serio Pues en serio Esa había sido La explicación Ahora Yo no sabía eso Ok Yo me fui Al catecismo Sin saber Que era mi tío El que la había llevado Y yo le dije Mi papá Yo le pedí La bicicleta Del ratón Y mi papá Me la llevó Y ahí está Mi bicicleta Ya después Me enteré Que había sido Mi tío ¿Quieres saber Cómo se llamaba Mi tío? Así Te voy a decir Cómo se llamaba Mi tío ¿Quieres saber? Mi tío Se llamaba Jesús ¿Y sabes De quién Era el esposo? De mi tía Esperanza No lo puedes Inventar No tiene Explicación No tiene Explicación O sea Mi papá Que está En el cielo Que después Me quisieron decir Que era uno Que estaba ahí En la iglesia Un muñeco Crucificado En la iglesia Y que yo dije No mi papá Me trajo Es decir Que yo se lo pedí Una semana antes Y ahí está Porque yo me quería El catecismo En la bici Ahí estaba Y era nada más Y nada menos Que algo que me había dado Mi tío Jesús Esposo de mi tía Esperanza Y hasta el día de hoy Mi esperanza Sigue estando En Jesús Amén Apláudele Apláudele A él Ahora Una serie de cosas más Ya te voy a contar La última De las que no tienen Explicación Es el 85 Yo no vivía En casa Bueno Si vivía en casa No vivía en casa Y no Me estoy yendo A Televisa Chapultepec De niño Seguramente Me estaba yendo De pinta Me voy Para Televisa Chapultepec Agarro el metro Sevilla Me bajo En Cuauhtémoc Salgo de Cuauhtémoc Y ya de Cuauhtémoc A Televisa A Televisa Son tres calles Cuatro calles Caminando Y donde me queda de ver Con los amigos Es en el semáforo Justo en el crucero Donde termina Avenida Bucarelli Cruza Avenida Chapultepec Y comienza Cuauhtémoc Ahí nos quedamos De ver Y viene el terremoto Este famoso El mundo entero Se cae Frente de mí El mundo completo Se cayó Todo lo que estaba A mi alrededor Todo Todo Te estoy hablando De 180 grados De visión Se cayó De frente de mí Y tan cerca de mí Como está la pared La mañana En donde yo vivía No sé por qué Había una cajita Como de papel estraza Y adentro de esa cajita De papel estraza Había pequeñas carteritas Como de cerillos Que tenían versículos bíblicos Y esa mañana Hacía mucho frío Y me acuerdo Que yo nada más tenía Una chamarra Ahí Y era una chamarra Que a mí no me gustaba Nada Pero que me habían regalado Una navidad antes Era amarilla Y azul Como los colores De la América Perdedor Y entonces Tenía una franjita Con una raya reflectiva Y siempre Y siempre me hacían Bullying con la chamarra Porque decían Mira es la chamarra De mírame a fuerzas Ya sabes Pero hacía frío Y me tocó ponérmela Y ese día Agarré Esa carterita Y me la eché En la bolsa De adentro Y dije Por si las dudas Te lo digo Todo delante De Dios Nada de lo que yo Me pare aquí A decirte Es mentira Tal vez te lo cuento Con sabor Pero todo Es lo que ha pasado Tal como ha pasado Es más Es menos Sin sal y pimienta Que lo que es Como es Y digo así Por si las dudas Y lo cuento aquí El mundo se cae Enfrente de mí Y otra vez Me acuerdo Que había un niño Que le decían La pulga Y que hasta el día De hoy Yo me acuerdo de él Y pienso en él Y me da terror Acordarme de él La imagen que tengo De él Es horrible Porque era como Un niño Que parecía un señor ¿No? Era como Era como Si fuera un enanito Pero no con la cara De un No pero con la cara De un enanito Sino En realidad Era como Un niño Grande No sé No te lo puedo explicar En las escaleras De abajo Del edificio Donde me caí Donde me fracturé Donde casi Perdí la vida Nos metíamos Allí abajo Y la pulga Que era amigo De los gemelos Nos contaba El apocalipsis Y entonces Él Se ponía debajo Y nos ponía A contar La historia Del apocalipsis Y entonces Cuando hablaba De aquel monstruo De tres cabezas Que salía De debajo De la tierra Todos gritábamos ¿No? Todos gritábamos ¡Ah! Comprenderás Que cuando estoy En medio del terremoto Y todo se está cayendo Y mis pies Mis pies Se levantan Se levantan Por la banqueta Y empiezo A ver Que se empieza A partir La calle Y empieza A abrirse Esa grieta Dije Va a salir El monstruo De las tres cabezas Saqué El pedazo De biblia Que traía Delante de Dios Te cuento Todo esto Lo abrí No sé Qué es Dos cosas Le voy a preguntar Al Señor Cuando llegue Allá Así De las De las Más rápidas Que le voy a preguntar Tengo una serie De preguntas Largas Pero por eso Se llama Eternidad Y me las va a contestar Ahí cuando Él quiera Pero una de las Que le voy a decir Es primero Dime dónde está Esa hermosa mujer Dime dónde está La samaritana Amén Quiero conocer A la samaritana La primer mujer La primer mujer Evangelista La primer mujer Que Dios usó Para compartir Su evangelio La primera en decir Ese es el Mesías La primera que habló Y que de su boca Brotaron Brotaron Ríos de agua viva De vida eterna Amén Primero voy a preguntar Por ella Y luego ya que la haya visto Le voy a decir Al Señor Enséñame la foto De cuando el terremoto Y dime cuál Era el versículo Que leí Porque Abrí Me puse de rodillas Y Leí Me dio Leí Y entonces Fue que todo Se detuvo Te lo digo Delante de Dios Ahí todo Se detuvo Me tocó ver Cómo Los pedazos De 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 Fragmentos Grandes De concreto Cayían Sobre Sobre los coches Y sobre la gente Me tocó ver Me tocó Oír Cosas que No No puedo Recrear Pero también Me acuerdo Del silencio Que hubo Una vez Que Que leí Y una vez Que se detuvo La cosa irónica Es que todo se cayó Enfrente de mí Pero justo detrás De mí Había un letrero De esos De hierro Gigantescos De la corona Había una cantina Atrás de mí Y no me fui De pinta A la cantina La cantina Se hundió Ese edificio En lugar De caerse Se hundió Pero el letrero De la corona Si se hubiera Hacia adelante Pues me hubiera Dejado la corona Encima Y la única Corona Que estuvo ahí Fue la del rey De reyes Que me abrazó Y que no permitió Que ni el polvo Que estaba a mi alrededor Me tocara Yo no A mí no me tocó Tener polvo Caminé luego Toda avenida Cuauhtémoc Para llegar A casa de mis abuelos Que yo aseguraba Que su edificio No había resistido Y a ellos No les pasó nada Y se enteraron Y el hospital general Ese hospital Donde se cayó todo Y se murieron todos Estaba a una cuadra De casa de mis abuelos Entonces Dios solamente No me cuidó a mí Sino que cuidó También a mi familia Amén Le das un aplauso Al Señor Ya mira Porque ya llevo mucho Ya me voy O no Ya se tienen que ir Ustedes Si ya se tienen que ir Díganme Bueno Váyanse La cosa es que Mi vida Ha sido una serie De actos Que no puedes explicar No hay explicación Alguna Y tengo estas Que te cuento Porque son muy relevantes Pero tengo un sinfín Que te podría contar Que tampoco Tienen explicación Ahora Todas las explicaciones Empezaron a caer Una vez Que Cristo me llamó Oye Soy Mónica Correa Soy la productora De una productora Que se llama Armagedón Te quiero Te quiero Invitar A hacer Una película Dime ¿Dime dónde te puedo Mandar el guión? Ah Muchas gracias Sí Mándame el guión A tal lugar Y Yo he instalado En super actor Ya sabes Porque yo ya era Pues un actor Muy famoso Y este Joven Rico Y famoso Y guapo Sobre todo A las cosas Guapo Y humilde Y carismático Sencillito Y Verás Yo te conté Que yo siempre había Querido ser actor Y cuando Me di cuenta Que yo no iba a poder Ser actor Pues porque yo era Un bueno para nada Le dije a Dios Oye Dios Pues si no me das Un don Me voy a morir De hambre O sea Soy muy malo Para chambear No sé chambear O sea No puedo cambiar Ni un foco No soy bueno Para cambiar focos O sea No me pongas A hacer nada Físico Mecánico Porque pues No la voy a hacer ¿No? Este No me pongas Nada que implique Muchas horas De escritorio Porque pues También Pues tampoco Señor Si no me das Un don Me voy a morir De hambre Ayúdame Señor Dame un don Tú pusiste en mí Querer ser actor Desde siempre Ábreme puertas Dame ese don Y yo te aseguro Yo a cambio De que tú me des ese don Yo no sé Si tú eres Dios Yo no sé Si eres mi papá Yo no sé Quién seas Pero yo sí Le quiero contar A la gente Que tú no eres El que ellos Creen Que eres Tú eres alguien Que está vivo Tú eres alguien Que nos escucha Eres alguien Que está Y es alguien Que nos ama Y si tú Atrevas ¿Estás conmigo? Yo ya pacté Con Dios Entonces pues órale Atrévase Mijo Ándele ya Y la verdad Es que De que hice Esa oración A que tuve Una carrera Fue muy rápido En verdad Dios te toma Punto A A punto Z En un abrir Y cerrar de ojos Hice esa oración Dios me escuchó Dios me permitió Tener una carrera Pero yo nunca Le conté a nadie Quién era Dios Y nunca le conté A nadie Quién era mi papá Y nunca hice nada De lo que le había Prometido hacer Pero llega esta llamada Y llega Me llega el guión Y es una película Que se llama Cicatrices Y veo cicatrices Y la leo una vez Y digo Qué mala película Cómo se atrevieron A siquiera Mandarme el guión Es una película Cristiana En medio Del nuevo cine Mexicano ¿No? Yo le había pedido A Dios Hábilmente Yo le había dicho A Dios Dios Pues ya me diste El don ¿No? Ahora dame la carrera Déjame ser actor Del nuevo cine Mexicano Así como si fuera Un genio De la lámpara Maravillosa Dígate nada más Y agarré Y leo la película Y me doy cuenta Que es cristiana Y la vuelvo A leer otra vez Y me suena familiar La historia Y digo A ver Juliana y Clara Y entonces Este le pega Y el niño Que se cae De la azotea Y el niño Que se muere Y yo empecé A tener Una paranoia Que bueno Que no me drogaba Porque nunca ha sido Un problema Para mí Eso gracias a Dios Ni borracho Tampoco Porque si no Y veo la película Y la vuelvo A leer Y digo Esta es la historia De mi vida ¿Quién Le contó? Y me habla Oye ¿Leíste el guión? Sí Lo leí ¿Te interesa? Claro que me interesa ¿Quién escribió la película? No pues Paco del Toro Con Merónica No sé qué Y yo Ah perfecto ¿Cuándo puedo hablar Con ellos? No bueno Pues si pueden Perfecto Mañana vamos Y yo llegué Y la oficinita De Paco del Toro Era una oficinita Que estaba Una ventana Su silla El escritorio Otra silla Y la puerta Una oficinitita Mini oficina Y abro la puerta Hola mucho gusto ¿Cómo estás? Y agarré Y traigo el guión En la mano Y lo primero Que fue hacer esto Yo no hice eso Porque yo llegué Con fuerza Le dije ¿Quién te contó? ¿Quién me contó? ¿De qué? ¿Quién te contó? Así no tiene pelo Como tú Y si tenía pelo Se le hubiera caído Del susto ¿Quién te contó? ¿Quién me contó? A ver Esta es la historia De mi vida ¿Quién te contó? ¿Dónde están las cámaras? Y empecé En la pequeña oficinita A buscar cámaras Escondidas Entre los ventanales Micrófonos Algo Yo dije Es una broma Que alguien me está haciendo Alguien me quiere exhibir Alguien Quiere contar Que yo soy un monstruo ¿Por qué? No solamente es la historia Que me tocó ver En mi casa de niño Y caerme como el niño De la película Sino Crecí Y tuve alguna relación Así De adulto Y yo dije Alguien vino A contarles Y me quieren exhibir Y en ese momento Paco del Toro Levanta las manos Y dice Brother, brother Yo no te conozco Yo no te conozco Yo no sé quién eres Yo no conozco tu vida Lo repite tres veces Como pompín Iglesias No te conozco No te conozco No te conozco Y me dice Pero si es verdad Lo que dices Dios tiene un propósito Para ti Dios tiene un plan Para ti Dios te ha traído Con un plan Entonces Yo me pongo A pensar En ese momento En aquella oración Que le hice a Dios ¿Sabes? Ábreme puertas Y yo le voy a contar Al mundo quién eres Pero luego lo volteo A ver al cuate Y le digo Ahorita me va a decir Que no tiene dinero Para pagarme Que es una película De poco presupuesto Pero mi vida Todo lo que te acabo De contar Todo lo que les acabo De contar Y mucho más Pasó enfrente de mí Así Como dicen Cuando te vas a morir Que tu vida Pasa enfrente de ti Pues yo me estaba Muriendo en ese momento Porque Mi vida pasó Completa enfrente de mí Las piernas me fallaron Se me doblaron Las piernas Me fui para adelante Y justo cuando Me voy para adelante Como si me fuera A desmayar Me voy para atrás Y no calculo Ni la silla Ni la puerta Pero alguien Me pone la silla Y me quedo sentado Mientras que Paco Me decía La palabra de Dios Penetra lo más profundo Del alma Es más cortante Que un alma De doble filo Y empieza A recitarme así No sé si me estaba Liberando No sé qué me estaba Haciendo Pero En ese momento Me quedó claro Que yo Había pedido Algo a Dios Y Que yo había prometido Hacer algo Que no había hecho Y cuando volteo A agradecerle A la persona Que me puso A la silla Pues no hay nadie Y comprendo Que fue Jesucristo El que me acercó A la silla Y comprendo Que fue ese momento En donde Verdaderamente Morí Y nací de nuevo Al final De la película Resultó ser La película Una liberación Para mi alma Lo más difícil Que me tocó Vivir en mi vida Y en mi infancia Fue Vivir esa violencia Que me tocó Vivir En casa Gracias a Dios A mí Este señor Nunca me puso Una mano encima Hubiera preferido Que me la pusiera A mí A que la pusiera A mi madre Pero no nos tocó A mi hermano Y a mí Y cuando crecí Y tuve esa relación Pues Un poco Reflejo De eso que había vivido De eso que había aprendido En esa relación Hasta que mi madre Un día llegó En medio de Unas patrullas Y de unas ambulancias Yo en mi vida adulta Y mi madre me dijo Mira hijo Yo sé que tú Vives esto Porque Tuviste Y fuiste testigo De lo que pasó En casa Pero déjame decirte Y te lo digo Delante de Dios Y no me juzgues Y no te atrevas A juzgarme nunca Y no vamos a hablar De esto jamás Pero Yo De todas esas veces De todos esos Puitos Más de la mitad De las veces Yo provocaba A este señor Ay mamá Por favor Ahora me vas a salir Con eso Que el otro Era inocente Si sobre todo Cuando te dejó El ojo morado Ya sabes No me salas Con eso ahorita mamá Me lo estás diciendo Porque me quería Llevar a la casa Ya bien Te deja la señora Esta Vamos a la casa Madre Me dice Te lo digo Así es Yo lo provocaba Porque de esa manera Yo lo tenía Controlado De esa manera Yo dominaba A este señor La próxima vez Que ella te diga Algo No te enganches Y vas a ver La próxima vez Que ella te insulte Que ella te diga Tú no te enganches Y vas a ver Y llegó el día Que generalmente Esa persona Me decía un insulto Me lanzaba un insulto Pegaba una carrera Yo la alcanzaba Le daba un empujón O algo que fuera Y ahí comenzaba Todo el pleito Entonces Me insulta Y pega la carrera Subiendo las escaleras Y me acuerdo Que mi mamá Me dijo No te enganches No esto No, no, no Y me quedo Abajo de la escalera Y yo nada más La vi como Subía las escaleras Corriendo Huyendo de miedo Ay cuánto miedo Me tenía esa señora Y la otra Acaba así Yo abajo He escuchado A mi mamá Y a la otra Le salió fuego ¿No? Y empezó a decir Rayos, centellas, serpentinas Y ojos artificiales Y yo me empecé a reír Y ya de De ese momento A separarme de ella Pasaron Muy pocos meses Para la honra y la gloria Del Señor Jesucristo Amén Porque hasta eso El Señor se encarga De hacerte llegar Todas las claves Que necesitas Pero yo tenía que vivir Todo eso Porque ahora viene La explicación Verás Todo lo que te acabo De decir Todo lo que te acabo De contar Tiene esta explicación Este era el propósito Que Dios tenía para mí Mi vida Entender que Él era El artífice Detrás de todo Que Él era la persona Que se había encargado De dejarme llegar al mundo Aun cuando nadie quería Que yo llegara Que Él me había cuidado De una fractura de cráneo Cuando Cuando Pues eso a lo mejor Iba a aligerar La carga De algunas personas Que Me cuidó En medio De los tiburones Y de los lobos A mi alrededor Nunca me pasó nada Y que en medio De un terremoto En medio Del corazón De la destrucción Fueron sus brazos Los que me protegieron Y que Me dejó tener Una carrera Rápida y vertiginosa Y me dejó Rápidamente Ver En donde estaba El verdadero valor De las cosas No era en la fama No era en la fortuna No era en la juventud En ser guapo Siempre ayuda Es chiste Te puedes reír Pero fuera de broma Mi vida La puedo resumir A que Todo ese tiempo Y todos esos traumas Que me ocurrieron Del día uno A los treinta y algo O a los treinta O antes de los treinta De haber vivido Tantas angustias Y tanta violencia Y tantas cosas Dios iba a tomar Esa película Me iba a dejar Hacer esa película Iba a liberarme A través de esa película Y luego de esa película Me hizo llegar Esta Biblia Esta Biblia Con esta misma Con mi nombre Grabado En letras de oro Ahora ya no se ve Muy bien La Biblia Ya está Muy viejita Ya está Muy usada Pero En aquel entonces Sus páginas brillaban Paco del Toro Me pagó tan poquito Por la película Que dije Ahora de puro coraje La voy a leer Fui al monte de piedad A ver si la empeñaba Y me dieron las gracias Me dijeron No tengo nada que darte Más que las gracias Y la leí Y sus páginas Y en sus páginas Encontré Que mi papá Que estaba en el cielo En realidad Había estado aquí Y que en realidad Había caminado La tierra Y que genuinamente Me había dejado Todos los recados Que tenía para mí En este libro En ese momento El papá Que yo tenía En el cielo Dejó de estar En el cielo Y ahora Estaba aquí Presente Conmigo En su palabra Y puedo decirte Con toda seguridad Que Él está conmigo Y Él hoy está aquí Entre nosotros Si, si vas a aplaudir Apláude Si sentiste que En el momento Y así como Así como te dije Esto De que Encuentro en Gálatas 1.15 Cuando leo Pero cuando Agradó a Dios Que me apartó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia Verás Si yo continúo Diciéndote esto Ojalá pueda Terminártelo De decir Porque esta Es la verdad De mi vida Y es por eso Que hoy estoy aquí Así es que Agradó A Dios Y me apartó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia A revelar A su Hijo En mí Para que yo Predicase Entre los gentiles Para que yo Predicase Entre toda La gente Y yo No consulté Rápido Nunca consulté Enseguida Con ninguna Persona No le consulté A carne Y sangre Dice la escritura Ni tampoco Subí a Jerusalén A los que eran Apóstoles Antes que yo Tampoco fui A una congregación Con los que eran Pastores Antes que yo Tampoco No consulté Con ninguna Persona Yo seguí Adelante Sino que Dice la palabra Sino que Antes que yo Sino que fui A Arabia Y volví A Nuevo Damasco Después Pasados Tres años Subí a Jerusalén Para ver A Pedro Y permanecí Con él Quince días Pero no había Ninguno De los otros Apóstoles Sino a Jacobo El hermano Del Señor Y en esto Que os escribo Aquí delante De Dios Que no miento Después fui A las regiones De Siria Y de Cilicia Y no era Conocido De vista Las iglesias De Judea Que eran En Cristo Solamente Oían decir Aquel Que en otro Tiempo Nos perseguía Ahora Predica la fe En que en otro Tiempo Asolaba Y glorifican A Dios En mí De esta misma Manera Yo antes Hacía cosas Que no Estaban bien Criticaba A los cristianos Decía Los veía Adorar Y los veía Alabar Y los veía Cantar Y los veía Llenos de gozo Yo decía Ay los aleluyas Ay los aleluyos Una vez Me invitaron A una congregación Nadie me predicó A Jesús Solamente me dijeron Que fuera A una congregación Y fui Porque era Normita Herrera La mamá De los Araiza Que me invitó Y había invitado Otra actriz Con la cual Yo tenía Muy malas Intenciones Y por eso fui Cuando llegué A esa iglesia Tocaban Con bajo Y batería Y hizo ya Jesucristo Jesucristo Y yo dije Uy Que locos Están aquí Pero me acuerdo Que Cuando hicieron El llamado Si alguien Quiere recibir A Cristo En su corazón Levante su mano Mi mano En automático Reconoció El llamado Ya iba Para arriba Y le dije Te quedas Ahí O te doy Un manazo Tenemos Que portarnos Muy mal Antes que Te arrepientas Critiqué A mis hermanos Hoy en la fe Critiqué Critiqué A mis hermanos De adopción Critiqué Al pueblo De Israel Y mira Que mi vida Completa Entera Es hoy Una misión Mi esposa Mis hijos Y yo Somos Misioneros Somos Misioneros Dentro De la iglesia Hay misioneros Que son Fuera De la iglesia Y que van A alcanzar A las regiones Donde no se ha Predicado El evangelio Pero mi esposa Y yo Dada las circunstancias De nuestra vida Dios nos lleva Por las diferentes Congregaciones A darles ánimo A darles aliento A todos ustedes A decirles Que Dios Tiene un propósito Para su vida Para decirles Que en verdad En verdad No desistan Sino que persistan En la fe En Cristo Porque Toma de un momento Toma de un instante Para que el Señor Te lleve de ahí Del momento Donde tú estás Donde estás pasando Quizá necesidad Donde estás sufriendo Un poco Quizá Por alguna cosa El Señor Está esperando A revelarte El momento De tu oración En el momento En el que tú Vas a estar con Él Y Él va a estar contigo Y tú Has de orarle Al Señor Y tú has de Revelarle al Señor Cuál es tu sentido Y el Señor También Va a revelarse A tu vida Te va a llevar De ese punto A A ese punto D Sin explicación El Señor Va a convertir Tu tristeza En un gozo Tu llanto En alegría No hay explicaciones La fe No se explica La fe Se vive Y cualquier fe Que tú quieras Igual La fe Es fe Dirás Sí La única diferencia Entre cualquier fe Y esta fe Es que Dios No necesita De tu fe Para ser Dios Dios Es Dios Y tú Tú sí Necesitas De la fe Que es en Cristo Jesús Para poder Entender Qué es lo que Estás haciendo acá Amén Así es que Si vas a aplaudir Apláudele fuerte Al Señor Al Señor Déjenme tomar Tantita agua Finalmente Algo despacito Algo suave Algo suave Suave Suavecito Es chiste Quien lo cachó Lo cachó Hay un amigo Estoy trabajando En una cosa Que Dios Puso Un propósito Que Dios Reveló Estoy haciendo Un documental Sobre un ministerio Muy especial Y Pude quedarme ahí A dormir Un día En este ministerio Y Junto de mí En la litera De al lado Está Un hombre Que fue Un chef Que le fue bien Como chef Y Que se había perdido En las drogas Que ahora estaba Ahí al lado Y me cuenta Me dice El chef Me dice Mira En algún momento Lo único que tenía Cabía en ese medio Lo que Todo lo que poseía Cabía debajo De mi cama En una caja Pero lo único Que verdaderamente Me pertenecía Era mi decisión Que decisión Es esa Mi decisión De seguir a Cristo Muchas cosas Nos van a pasar En la vida Muchas cosas Nos van a pasar Pero nosotros Siempre Podremos Tener La decisión De creerle A Dios O no Creerle A Dios De negar Como negó La hermana Y decir Mi hija No tiene Cáncer Y le creyó A Dios Y ahí Entre las risas De los niños Escuchas a su hija Aquí tienes Alguien Que no conocía A Dios Pero que hoy Te puede dar La explicación De que Porque Dios Me conocía Estoy aquí Es que No te pones En pie Vamos a Orar Al Señor No te pones No te pones No te pones Señor Hoy queremos Decirte Que te amamos Hoy queremos Decirte Dios Estamos agradecidos Por lo que has hecho Con nuestra vida Señor Señor Hoy queremos Venir a ti Presentarnos Delante de ti Con un corazón Arrepentido Por no creer En ti Por no confiar En ti Por no esperar Señor Tú conoces Nuestro corazón Sabes que nuestra Carne es débil Y el espíritu Siempre está Dipuesto Pero Señor Por favor Llénanos De ti De tu Vicencia Déjanos Encontrarte Rápidamente Revelate A nuestra Vida Dános Sabiduría De inmediato Para saber Verte En las Circunstancias Déjanos Entender Que tú Estás En control Déjanos Dejarte En control Déjanos Permítenos Confiar Como confía Un niño Padre Señor Déjanos Vivir Con una Confianza Descarada En ti Señor Danos Sabiduría Regálanos Temor Santo Padre Regálanos Temor Santo A cada Creyente En este Lugar Fortalece Nuestro Temor Santo Señor Que nos Permite Buscarte En todo En medio De la Tormenta Señor Tú llevaste A tus Discípulos En medio Del mar Tú llevaste A tus Discípulos En medio Del mar Para que La Tormenta Los Probara Para que Su carácter Fuera Probado En medio De la Tormenta Mientras tú Descansabas Mientras tú Confiabas En que tú Eres Dios Señor Señor Tú nos Has Llevado En medio De la Tormenta Nos Has Llevado En medio Del mar Y has Visto Nuestra Vida Ser Sacudida Por Una Tormenta Pero Señor Despierta Nuestra Confianza Despierta Nuestra Fe Para que Nosotros Podamos Clamarle A esta Tormenta Podamos Ordenarle A estas Tormentas Calmen Quietas Para que Nosotros Podamos Salir Del Bote Señor Para que Te veamos Caminar Sobre el Agua Y podamos Dar ese Paso De Fe De Fe Y no De Razón De Fe Y no De Razón De Esperanza Señor Y no De Razón Sabiendo Que tú Eres Quien Tú Eres Señor Libéranos Esta Mañana Queremos Traer Delante De Dejar A tus Pies Toda Angustia Señor Todas Nuestras Necesidades Todo Lo Que Nos Está Apresionando Todo Lo Que Nos Está Esclavizando Señor Venimos Delante Si es El Temor De No Llegar Al Fin De Mes Con Lo Económico Señor Confiamos En Que Tú Proverás Señor Si es Temor De La Salud Señor Confiamos Que Tú Eres El Que Sanas Señor Si es El Temor Del Futuro Señor Sabemos Que Nuestro Futuro Está En Tus Manos Señor Si es Condenación Si Estamos Siendo Condenados Estamos Condenándonos Por Nuestro Pasado Señor Muéstranos Tus Heridas Muéstranos Tus Heridas Que Nos Han Sanado Padre Llénanos De Ti Confiamos En Que Tú Estás Con Nosotros Confiamos En Que Saldremos De La Iglesia Saldremos De Este Lugar Y Que Tu Misericordia Empieza En Ese Momento Que Tu Gracia Nos Alcanza Que Tu Gracia Nos Lleva De Victoria En Victoria En Victoria En Victoria En Victoria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Y Amén Señor Gracias Por Lo Que Estás Haciendo Aquí En Esta Casa Es Increíble Ver Señor Como Tú Te Manifiestas Y Como Transformas Las Cosas Hace Unos Meses Aquí Era un Tordo Señor Hoy Has Puesto Un Techo Sobre La Cabeza De Tus Siervos De Tus Adoradores De Tus Congregantes Sabemos Y Confiamos Que Aún Harás Más Sabemos Y Confiamos Que Tú Estás En Control Te Damos Gracias Señor Y Ahí En Tu Lugar Pon Tu Mano En Tu Corazón Y Levanta Otra Mano Al Cielo Como Si Quisieras Chocarlas Con El Señor Como Si Quisieras Decirle Chocalas Jesús Ahí Mismo Mientras Escuchas Esta Canción Mientras Escuchas Esta Canción Trae A Tu Mente Trae A Tu Corazón Trae Delante Señor Tus Oraciones Con Aquí Estoy Te ofrezco todo lo Que soy Aquí Estoy Un sacrificio Quiero ser Toma mi ser Mi vida Entrego a ti Porque tú Eres Mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda De amor Seré Para ti Una vez más De adoración De adoración